¡Suscríbete! 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 Llegaron, rinden sus coronas y se arrodillaron, rinden sus coronas y se arrodillaron. Qué niño tan lindo, qué ojos tan azules, qué niño tan lindo, qué ojos tan azules. Llegaron, rinden sus coronas y se arrodillaron, rinden sus coronas y se arrodillaron, rinden sus coronas y se arrodillaron. Llegaron, rinden sus coronas y se arrodillaron, rinden sus coronas y se arrodillaron. Rinden sus coronas y se arrodillaron, rinden sus coronas y se arrodillaron, rinden sus coronas y se arrodillaron. San Juan Ayudar Mukas garró, cruz porque en el horno recibió atrib Diet Elsa Morin.